¡Gracias! Y la verdad es que, bueno, de estas entrevistas no me queda presentarles esto que traigo hoy, que es un informe de la deuda de la provincia de Córdoba. Y vengo a presentar esto porque él habla de Córdoba como un modelo a transpolar a todo el país, habla de la pobreza, pero nunca se detiene a hablar de la deuda en Córdoba y de la pobreza de la provincia de Córdoba que dejan después de casi 30 años de gestión. Estamos hablando de Schiaretti, ¿verdad? Juan Schiaretti. Sí, de Juan Schiaretti, perdón. Este informe que se publicó esta semana por el Observatorio de Trabajo y Economía y Sociedad va a tomar el periodo de deuda que va desde el 2005 al 2023, que es el periodo de análisis, donde en uno de los ejes ya nos anoticia que el próximo gobernador de la provincia va a tener que afrontar vencimientos de deuda por 2033 millones de dólares. Es decir que seis meses, ¿sí?, de toda su gestión, en cuanto a lo que es recaudación, los va a tener que usar para pagar esta deuda. Desde el 2005 al 2015 hay un periodo de desendeudamiento en la provincia. El stock de nuestra deuda baja en un 67%, pero en el 2016 se inicia un nuevo ciclo de endeudamiento en el cual nuestra deuda aumenta un 150%. En cuanto a lo que es la recaudación, la tendencia y la dinámica se repite. En el 2005 prácticamente 18 meses de recaudación de una gestión se tenían que usar para pagar la deuda. Y si hablamos, ¿por qué no?, también de la composición, analizando este mismo periodo, en el 2005 el stock de nuestra deuda en moneda extranjera era del 19%, en el 2015 pasa a ser del 65% y hoy, en el 2023, el stock de nuestra deuda en moneda extranjera es del 98%. Si vamos a hablar de los acreedores del 2005 al 2015, también tenemos un periodo de disminución de obligaciones con el Estado Nacional y se va dando la aparición paulatina de lo que son los títulos públicos con acreedores privados. Para aclarar un título público vendría a ser un compromiso de pago, una promesa de pago a futuro. En el 2015 la emisión de títulos públicos es la principal herramienta de endeudamiento de la provincia. La emisión de títulos públicos denominados en moneda extranjera. El 74% de nuestra deuda está solventada de esta manera. De esto podemos deducir obviamente que hay una pérdida de soberanía, porque obviamente que estos títulos que son con acreedores privados en moneda extranjera, obviamente que se negocian y renegocian con tribunales extranjeros, y ni hablar del riesgo, no también que implique en cuanto a la disponibilidad de nuestras divisas. Y lo que más ruido me hizo, y por qué no también me indignó como cordobesa, fue el destino por categoría que se le asignó a la deuda. A la obra pública se le asignó un 67,5% de la deuda, al desarrollo productivo un 21%, y acá es donde estoy enojada, a los servicios sociales, salud y educación, un 8,7%. Si hablamos de la deuda per cápita, es decir, la deuda que cada cordobés tiene, medida en pesos en este año, de 108.600 pesos pasó a 243.000, es un indicador muy valioso también para examinar esta evolución del endeudamiento, representar la relación que hay entre el stock de deuda con los ingresos de la provincia. Cuando vos decís los cordobeses lo que debe cada uno, incluís a los bebés. Todos. O sea que el que nace ya tiene una deuda. Esto es totalmente divisorio. Incluso también está muy bueno ver la relación en este informe que es público, que es de una lectura sin tecnicismos para que todos nosotros y para que todos los habitantes puedan acceder a la misma. En el 2005, 18 meses de recaudación tenían que ir para la deuda. En el 2015 se presenta el pico más bajo, hablamos de 3,28 meses, y en el 2020, que es el año donde el pico de la deuda de Córdoba se da, 8 meses de recaudación. Y ni hablar nuevamente, haciendo hincapié en lo que es la distribución según el tipo de acreedor y el porcentaje en moneda extranjera. Hoy por hoy, el 90% de nuestra deuda está en dólares y después le siguen euros y otras monedas. Pero este periodo que tuvimos, que fue del 2005 al 2015, de desendeudamiento, tiene un origen en lo que fue la reducción de las obligaciones en pesos con el gobierno nacional y la introducción de estos títulos públicos. Y en el 2015 hay un nuevo proceso que se da que estuvo basado en esto que veníamos comentando de la emisión de los títulos públicos. Es decir que también es importante recalcar que si nuestra recaudación es en pesos, lo lógico o lo conveniente sería que nuestra deuda también sea en moneda local. Ya que al tener dólares, sí hablamos, por un lado, del problema de la disponibilidad de divisas, que de hecho fue título de grandes portales el problema que tuvo la provincia con el Banco Central y la venta de las divisas para poder solventar la deuda, donde incluso tuvo que presentar un recurso de amparo. Del total de dólares que necesitan todas las provincias del país para deuda, Córdoba exige casi un tercio. ¡Opa! Exactamente. Incluso también lo que es interesante es ver la composición según el acreedor, porque del 2005 al 2009 el principal acreedor era nuestro Estado a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que fue un fondo que se creó para poder ayudar a las provincias después de la crisis del 2001. Pero en el 2010 al 2015 tenemos tres actores principales que son nuestros acreedores. El Estado Nacional, mediante nuevos programas de asistencia financiera, los organismos internacionales y los acreedores privados a través nuevamente de la emisión de estos títulos públicos. Y ni hablar de los vencimientos, que obviamente hacer vencimientos con acreedores privados y con organismos internacionales son muy acotados de vencimiento, lo que llevó también a una renegociación de la deuda en el 2020 para patear dos años el vencimiento. Así que si vamos a hablar de la situación de la provincia, hay que ver qué va a hacer el futuro gobernador, que es Martín Sallora, para poder afrontar estos 2.033 millones de dólares. Lindo baile va a tener. No solo eso, también algo que me parece muy interesante contarles y que me parece muy pertinente es que el gobernador actual, Juan Schiaretti, futuro candidato a presidente también, que habla de que a Córdoba el Estado la aisló. No, en absoluto. Si no fuera por el Estado Nacional, Córdoba estaría asfixiada. Porque el 38% de sus recursos son de la provincia y el otro 62% se los da el Estado Nacional. Eso está muy bien marcado, porque muestra la solidaridad natural del gobierno peronista, no solamente con los gobiernos de distintos signos, sino también con los propios. Con lo cual, el cordobesismo como hecho de victimación no es cierto y lo demuestran los números, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, tenía muchas ganas de poder mostrarles este informe. Muchísimas gracias, Ornela. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Un fenómeno, Ornela. Un fenómeno. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se pueden tener dualidades?